¡Hola a todos! Acá en MasamuneTV. Bienvenidos a un nuevo video tutorial en el canal, donde en esta ocasión veremos sets mixtos para rango alto en el Monster Hunter Generations. O el Monster Hunter Cross como se le conocía hace algunas semanas atrás. La idea principal es entregarles una serie de sets mixtos de armadura para cada una de las armas del juego, o que pueden ser usados por varios tipos de armas. Vamos a revisar algunas notas que creé para tener más claridad en los criterios que utilizamos. Primero, los sets son sugerencias. Por ningún motivo estos sets son definitivos para cada arma. Si tú tienes un mejor talismán, o tienes otro set que tú pienses que es mejor que los que nombro, está muy bien. Estas solamente son mis recomendaciones. Si posees talismanes de mejor calidad, ya sea en valor o espacios, puedes variar los sets para conseguir las habilidades señaladas o alguna habilidad nueva que a ti te guste. Obviamente yo traté de utilizar talismanes más comunes, no godly como se le llama comúnmente, que son talismanes muy raros de conseguir, y que con ellos se puede hacer cualquier tipo de combinación. Las armaduras X que se mencionan en el video, se desbloquean eliminando al enemigo furioso correspondiente. Por ejemplo, si te digo la armadura X del Gore Magala, para poder desbloquear esa armadura X, tienes que matar al Gore Magala furioso del gremio. Y los otros tipos de armadura que son muy importantes para hacer sets mixtos, son las armaduras R. Estas armaduras R se desbloquean realizando una misión de 6 estrellas, o de HR6 en el gremio, donde tienes que eliminar a 3 de su cabra furioso. Si no realizas esa misión, si no la completas, no podrás desbloquear la armadura R. Y además, obviamente, para poder desbloquear la armadura R, tengo que eliminar al enemigo correspondiente. Comenzamos con los primeros sets. El primero tiene afilado más 2, espada afilada y afilado rápido, que es uno de los sets más clásicos que existen en Monster Hunter. Sirve para casi todos los tipos de arma, ya sea de corte o de impacto. Se hace principalmente con la armadura del Shogun Xanatur, en el casco y el torso, la armadura R. Las manos del Chagaru Magala, R también. La cintura de vikingo, que es una armadura que se hace con pescados, con peces. Y los pies del Daimio Hermitar, que tiene torso up. Solamente debes colocar algunas gemas en los espacios correspondientes. Y un talismán con más 5 de artesano. El siguiente set también tiene afilado más 2, espada afilada, pero le agregamos bombardero para todas esas armas de nitro que hay en el juego. Para este set necesitamos el casco X del Brachidios, el torso del Shogun Xanatur, las manos S del Shogun Xanatur, la cintura de la armadura de metal, que se llama Chrome Metal Coil, que tiene torso up. Y los pies del Chagaru Magala R. Además también del amuleto más 5 de artesano. Solamente tenemos que colocar 2 gemas de bomba en el torso y en las manos. El siguiente set tiene afilado más 2, espada afilada y elemento más 2. Eso quiere decir que puede ser de fuego más 2, hielo más 2, trueno más 2, dragón más 2, etc. Para este set tenemos que equipar completa la armadura del débil yo salvaje. Y tenemos dos opciones, para el amuleto y para obtener ese elemento más 2. La primera opción es tener un amuleto más 14 del elemento correspondiente y un arma que tenga un espacio. De esa forma tendremos más 15 en el elemento y obtendremos la habilidad activada. La otra opción es que tengamos un amuleto con más 12 del elemento y dos espacios para que podamos colocar una gema de elemento de nivel 2. De esa forma también podríamos activar la habilidad sin necesidad de tener un arma con un espacio. Obviamente este set sirve principalmente para las armas que golpean mucho en poco tiempo como la dual y la espada corta. Pero también puede servir para cualquier otro tipo de arma de impacto o de corte. El siguiente set es para usar con una de las habilidades nuevas del Monster Hunter Generations que se llama Hoja Obtusa o Blunt Weapon o Blunt Damage como se le llama en inglés. Que es una habilidad que aumenta el daño que realizamos mientras menos filos tenga el arma. Para usarla de manera adecuada y que sea efectiva el arma tiene que tener filo verde. Con filo amarillo ya no es efectiva la habilidad y mucho menos con filo azul. Por eso es que en el Monster Hunter Generations hay muchas armas que tienen filo verde. La idea principal entonces es obtener un set con Hoja Obtusa, Espada Afilada y Espíritu más 2. De esa forma vamos a aumentar mucho el daño que realizamos. Este set es especial para la espada de la Cantor, de Lucanlos y todas esas espadas que tienen poco filo. Para este set necesitamos un arma con filo verde, obviamente. El casco X de Gore Magala pero el casco de artillero. El torso del Ryan, las manos de la Cantor R, la cintura Vikingo S y los pies de la Cantor R. Además de un amuleto que tenga más 3 de espíritus y un espacio. Ahí pueden ver las joyas que se necesitan colocar en cada uno de los espacios de las armaduras. Joyas de cuchillo y joyas de espíritu. El siguiente set también es para la habilidad Hoja Obtusa pero tiene Espada Afilada, Esgrima y Ataque más 2. Generalmente cuando atacamos con un arma con filo verde, vamos a rebotar mucho en el enemigo. Así que este set es precisamente para ese tipo de arma. Necesitamos un arma con filo verde, obviamente, el casco a Cantor R, el torso Hermitaur R, las manos del a Cantor R, la cintura Vikingo S y los pies de a Cantor R. Además de un amuleto con más 12 de ataque. Recuerden que la armadura del Hermitaur es la armadura del Deimio, del Cangrejo. Ahí pueden ver las gemas que se necesitan, gemas de cuchilla, gemas de ataque y gemas de gringo. El siguiente set es exclusivo para Espada Pesada. Tiene desenfunde crítico, carga rápida y masa. Para este set necesitamos un arma con un alto RO o daño normal. Necesitamos el casco de Rátalos R, el torso X de Rátalos S, la mano de Mafumofu S, que es la armadura de Poké, si se acuerdan. La cintura de High Metal y los pies del Fatalis S. Ahí pueden ver las joyas que se necesitan, joya de masa, joya de desenfunde y joya de carga. El amuleto que necesitamos para este set es más 5 de carga rápida. El siguiente set tiene desenfunde crítico, elemento crítico y afilado más uno. También es exclusivo para las espadas pesadas. Este set es especial para las espadas con elementos. Así que este set se tiene que usar con una espada pesada que tenga un alto valor elemental. Necesitamos el casco de Chagaru Magala S, el torso de Fatalis S, las manos del Chagaru Magala R, la cintura del Glavenus S y los pies del Alatrion R. Además de un amuleto que tenga más 5 de desenfunde. Ahí pueden observar las gemas que se necesitan, gemas de desenfunde y gemas de elemento crítico. Seguimos con los sets. En esta ocasión tenemos el set para lanzas y lanza pistola, que tiene afilado más dos y guardia más dos. Para eso necesitamos el casco Cianatur R, el torso de Batalla S, la mano de Chagaru Magala S, cintura de Hermitaur R y pies de Chagaru Magala R. Además de un amuleto con artesano más 5. Ahí pueden ver las joyas de guardia que se necesitan colocar en esos espacios de la armadura. Hay un set especial para lanza pistola que está en el video de set de armaduras completas, que es la armadura del Celtas, que tiene afilado y tiene además artillería más dos. Por eso no puse un set exclusivo con artillería, porque ya hay uno completo y no vale la pena hacer uno mixto. El siguiente set también es para lanza y lanza pistola y se basa principalmente en la evasión. Recuerden la técnica de Evade Lancer, tiene espíritu más dos, espada afilada y evasión más uno. Este set es especial para todas esas lanzas y lanza pistola que no necesitan afilado más dos, que son las armas principalmente de las variantes. Para eso necesitamos un arma que tenga un espacio, el casco de ex Gore Magala, pero de artillero, el torso Hermitaur R, las manos Xanatur R, la cintura de vikingo y los pies del Gore Magala R. Además de un amuleto que tenga más cuatro de evasión y dos espacios. Ahí pueden ver las joyas de cuchilla, las joyas de espíritu y las joyas de evadir que se necesitan para este set. Continuamos con un set que es para ballestas ligeras, ballestas pesadas y el arco, que tiene disparo normal más, evasión distancia y ataque más dos. El casco de Chagaru Magala S, el torso de Hermitaur R, la mano de Chagaru Magala R, la cintura de curador U y los pies de Nargacuga S. Para este set podemos tener, por ejemplo, un amuleto más 14 de ataque y para eso necesitamos arriba un arma con un espacio. Y si no tenemos un arma con un espacio, podemos usar un amuleto de ataque más 11 y que traiga dos espacios para colocar una joya de ataque de nivel 2. Esas son las opciones que tenemos para este set de disparo normal más, evasión distancia y ataque más dos. El siguiente set es para ballestas ligeras y ballestas pesadas, que tengan una gran cantidad de disparos perforantes. Las habilidades son perforante más, ileso, que aumenta el ataque cuando tenemos la vida completa, y cadencia más dos. Para eso necesitamos el casco X de Chagaru Magala, el torso batalla S, las manos de Akantor R, la cintura de Hermitaur R y los pies de Akantor R. Además de un amuleto que tenga más 5 de cadencia. Ahí pueden ver las joyas de ileso que se necesitan para completar el set. Pasamos a los sets de arco. Primero un set con carga más, carga rápida y disparo más. Este set es exclusivo o especial para todos esos arcos de daño raw y que tengan un alto valor. Tenemos el casco de Akantor R, el torso Hermitaur R, la mano del X-Cenatur, la cintura del Cuchala Daora R y los pies Moswar S. Además de un amuleto que tenga más 5 de carga rápida. Ahí pueden ver las joyas de disparo que se necesitan para completar el set. Y por último tenemos un set para esos arcos que tienen disparo perforante. Tenemos ataque más 2, perforante, ileso y carga rápida. Para este set necesitamos el casco del Chagaru Magala R, el torso Hermitaur R, las manos de Akantor R, la cintura de Chagaru Magala R, los pies de Akantor R. Y tenemos dos opciones. Una que tengamos un amuleto con más 14 de ataque. Y la otra opción es que tengamos un amuleto más 11 de ataque con 2 espacios y así le podamos colocar una joya de ataque de nivel 2. Espero les haya gustado este video de sets mixtos para el Monster Hunter Generations. Aquí comparto con ustedes otros videos que he hecho del Monster Hunter Generations. Por ejemplo, los sets de rango bajo, los sets completos de rango alto y la guía para obtener al Super King Set. Que estén súper bien, cuídense y nos vemos pronto acá en MasamuneTV. Chao, que estén bien.